Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta primera jornada del último módulo del programa de formación acerca de historias de nuestra historia, un programa en el que desde el mes de junio venimos trabajando en realizar un pequeño recorrido por la historia de las artes en el Salvador. En este último módulo vamos a hablar de la historia de las artes escénicas, es un módulo más largo en el que hemos abordado no sólo la historia del teatro sino también la historia de la danza, por eso nos ha parecido necesario el que tuviésemos seis jornadas y con esto cerrar este primer programa de formación para conocer un poco más la historia de las artes en el país y para abrir este último módulo nos acompaña Jorgelina Cerritos para hablar de dramaturgia con el objetivo de hacer como este pequeño puente entre la historia de la literatura que veníamos del módulo anterior y adentrarnos en el tema de las artes escénicas. ¿Qué tal Jorgelina? Bienvenida. Hola, ¿qué tal Cristina? Muchas gracias por la invitación, gracias por un espacio tan valioso para la dramaturgia y el teatro del Salvador y por supuesto gracias a todas las personas que han estado tomando estas historias de nuestra historia y que de igual manera se han apuntado para esta vez interactuar con el teatro y con la danza. Muchas gracias. Para quienes no han estado en seminarios anteriores voy a hacer un pequeño repaso del tema de logística y dinámicas, les recuerdo que para participar pueden hacerlo de dos maneras, tenemos un chat en el que ya por ahí nos están saludando Nidia Humana, ¿qué tal? Buenas tardes, Cristina Sorto, ahí pueden compartir con el resto de participantes materiales, impresiones, cualquier duda técnica que también tengan y les podamos apoyar, ahí vamos a estar también respondiéndoles y la sesión consta de una parte de presentación de Jorgelina que durará aproximadamente una hora, hora y media y después tendremos un turno de preguntas y respuestas. Para hacer esas preguntas y respuestas les agradecemos que lo hagan a través del apartado de preguntas y respuestas que van a ver a la par del chat. Esas son las que estaremos leyendo al finalizar para que no se nos mezclen con el resto de comentarios. También recordarles que se entregará un diploma de asistencia a aquellas personas que participen en más de un 75% de las sesiones. Todas las sesiones están siendo grabadas, se van a compartir a través del canal de YouTube y también están siendo sistematizadas para poderlas compartir después. Y sin más, yo ya les dejo con Jorgelina Cerritos. Para quien no conozcan, les leo un poco de su amplia experiencia y trayectoria. Jorgelina Cerritos es dramaturga de oficio, actriz con una experiencia escénica de 25 años y docente universitaria, diplomada en educación. Cultiva además el puente y la poesía para la infancia. Su obra dramática ha recibido importantes reconocimientos internacionales, como el premio literario Casa de las Américas en La Habana 2010, el premio de teatro latinoamericano George Wodibar de la Universidad de Connecticut en 2011, el premio dienial de dramaturgia femenina a la escritura de las diferencias en 2012. Seleccionada en el ciclo Encuentros con el Teatro Latinoamericano Actual del Nuevo Teatro Fronterizo Madrid 2014. En El Salvador recibió el título de Gran Maestro en Dramaturgia en 2013, siendo además ampliamente reconocida y galactonada en su país por su literatura infantil. Ha escrito una treintena de textos teatrales a la fecha, varios de los cuales han sido llevados a escena en El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Colombia, Cuba, República Dominicana, Italia y Estados Unidos. Algunos de sus textos están publicados en Índole Editores, El Salvador, en el Fondo Editorial de Casa de las Américas, en la editorial mexicana Paso de Gato y en revistas especializadas en teatro. Ha sido además alguna de sus obras traducidas al inglés y al italiano. Bueno, voy a tratar de hacer un pequeño resumen. Es integrante de la Red Internacional de Dramaturgas en la Escritura de las Diferencias. En 2007 funda el colectivo teatral Los del Quinto Piso, grupo con el que mantiene un laboratorio teatral permanente en la escena salvadoreña en Salaceta. Desde 2018 su proyecto Didastalia, donde desarrolla de manera independiente un programa de formación en escritura dramática, y junto a los del Quinto Piso de Índole Editores, se edita la colección Cuadernos de Dramaturgia Centroamericana, como una iniciativa para proyectar y difundir sobre la teatral al lado de autores y autoras contemporáneas de textos dramáticos de la región. Sin más, yo les dejo con esta sesión sobre dramaturgia salvadoreña con Joselina Cerritos. Espero que la disfruten. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos, a todas, por el espacio, por estar dispuestos a compartir y hacer un breve recorrido por la historia de la dramaturgia en El Salvador. Creo que es sumamente importante darle el espacio también a la dramaturgia como género literario para que podamos dialogar un poco al respecto. Voy a empezar diciendo que, bueno, la dramaturgia es un territorio relativamente nuevo para El Salvador como república, para El Salvador como país. Digo relativamente nuevo porque cuando hablamos de dramaturgia nos podemos fácilmente remontar al siglo de oro español, nos podemos remontar al renacimiento y si nos vamos mucho más atrás podemos llegar a los orígenes del drama, que es la antigua Grecia, que es Roma, en donde nos vamos a encontrar justamente con esos orígenes del teatro occidental y como parte de ese teatro occidental va a aparecer, por supuesto, el origen del drama como género literario. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos un camino sumamente amplio que inicia desde entonces, estamos hablando de antes de Cristo, pero en El Salvador este recorrido lo vamos a empezar a hacer de, podemos decir, 200 años hacia atrás. En ese sentido nos damos cuenta que es algo nuevo en términos de la historia, del desarrollo del conocimiento, del desarrollo de las artes y el saber. Así que bueno, el recorrido es un poco breve porque también tenemos poco tiempo, aunque es corto el recorrido, pero también merece su tiempo. Entonces vamos a tratar de utilizarlo de la mejor manera posible. Yo les voy a presentar un material que es más bien un punteo de los elementos que voy a ir compartiendo con ustedes. Entonces, si alguien tiene alguna duda en determinado momento, puede tomar nota por ahí para luego poder socializar esos comentarios o cuestionamientos, inquietudes, curiosidades que tengamos al respecto. Entonces, vamos a hablar justamente de dramaturgia en El Salvador, como decíamos, y a mí me gusta pensar que la dramaturgia es justamente una de tantas posibilidades que tenemos para contar la historia y la identidad de un pueblo. En este caso, ¿a través de qué? A través de la voz dramática de este pueblo. Me comentaban que en el módulo anterior ustedes habían estado revisando el paso de la literatura en la historia de El Salvador. Entonces, así como la literatura, los demás géneros literarios nos proveen de una identidad, nos están permitiendo contarnos a través de esa voz literaria, de los narradores, de los poetas y de demás géneros, el teatro también lo hace, la dramaturgia también la hace. Y en ese sentido, pues atravesamos, por consiguiente, en esa búsqueda, cuál ha sido la voz dramática del pueblo salvadoreño, de la República de El Salvador, cuál ha sido esa voz que se ha construido en el escenario, pero que provenga propiamente de la inquietud del autor o de la autora para plasmar en un texto dramático esa historia, esos rasgos identitarios que, por supuesto, nos van a caracterizar en el tiempo y en el espacio. Entonces, parto de ahí para decir, bueno, queremos descubrir cómo la dramaturgia ha influido, si es que lo ha hecho, o cuáles son los pasos que ha dado, cuáles son los pasos que le faltan dar, es como problematizar un poco esa afirmación que la voz dramática de un pueblo va a hablar de su historia y su identidad. Entonces, un poco por ahí lo que me gustaría pensar es como el eje que rige, digamos, esta conversación con ustedes. Entonces, para ello vamos a establecer un breve recorrido histórico por sus representantes, por los lenguajes que los representantes utilizaron, por los temas de la preocupación que hubo en determinado momento, porque no podemos dejar de lado que la dramaturgia, al igual que toda la expresión artística, va a ser producto de un contexto. Entonces, en ese contexto, en los diferentes momentos históricos que vamos a recorrer, cuál fue la dramaturgia que surgió, qué necesidad tuvo el autor teatral, la autora teatral, para plasmar en su obra. Entonces, bajo esa perspectiva, decimos, bueno, vamos a hablar del texto dramático y su doble función. Quisiera empezar diciendo, definiendo, no en palabras técnicas, sino en esas palabras que todo el mundo podamos entender qué es la dramaturgia, qué es un texto dramático, porque en principio la experiencia literaria que nosotras y nosotros tenemos normalmente está trazada por dos tipos de literatura que son como las que más tenemos a la mano en nuestra historia personal, en nuestros procesos formativos. Por un lado, la poesía, y por otro lado, la narrativa. Es como los dos géneros a los que estamos habituados, los dos géneros en los que nos permitimos expresarnos, contarnos, encontrarnos, incluso leernos. Bajo esa idea podríamos decir que el texto dramático es aquel que surge de la mano de la mano del autor, de la autora o del colectivo que la crea con la expresa necesidad, con la expresa funcionabilidad de hacerla representable. Cuando escribimos un texto de teatro, lo primero que estamos pensando es que ese texto de teatro va a tener una existencia final en el escenario. Entonces, podríamos decir que el texto dramático es aquel que se escribe con la intención de ser representado en la escena, que se va a escribir a través de personajes en un tiempo presente, en un lugar presente, en donde va a atravesar conflictos, en donde va a tener que tomar decisiones que se van a constituir como acciones dramáticas para llegar a la consecución de lo que desea y, por consiguiente, a un fin. Podríamos decir que el texto dramático es tan antiguo como la épica y como la lírica. Cuando hablamos de esos géneros literarios puros, y eso puro lo tengo entre comillas, justamente porque estamos remontándonos a la antigua Grecia, en donde no concebían el cruce de géneros, sino que eran como o es comedia o es drama, perdón, tragedia sería o es comedia o es tragedia, y no se iban a entender de mezclas como ahora entendemos las mezclas en la literatura, en ese momento que nacen esos géneros literarios, nacen desde tres perspectivas, la épica, la lírica y la dramática. La épica es la que va a contar Homero en la Ilíada, en la Odisea, lo que más adelante se va a convertir en la novela, lo que se va a convertir en la epopeya, en el cuento, incluso en mucho cine, ahora si ya lo pensamos como en esas otras formas de contar historias, esa épica se va a transformar también en esas películas de grandes batallas, de grandes gestas, etc. Entonces tenemos la épica como un género literario, tenemos la lírica, que por el otro lado se va a convertir en la poesía, se va a convertir en la ópera, y que le va a dar voz a los sentimientos, a las emociones, a esa forma de expresarnos, no a través de grandes hazañas, sino más bien de la introspección en nuestro mundo interno, y luego va a estar la dramática, por eso decía, la épica, la lírica y la dramática, y la dramática va a ser el reflejo de un aquí y un ahora, en presente, porque la épica únicamente se puede contar porque ya pasó, yo puedo venir y decir que ayer me sucedió tal cosa, o yo puedo venir y decir que hace dos segundos se me metió algo en el ojo, decimos, ok, pasó, acaba de ser dos segundos, pero ya es pasado, por eso lo podemos contar. La dramática no puede ser contada a través de un narrador, no puede ser narrada, va a ser puesta en aquí y en ahora, en presente, ese es el tiempo de la dramática, y como ya decía hace un instante, esta literatura dramática va a tener dos vertientes, la comedia y la tragedia, ahora que nosotros entendemos, bueno, es que el drama, el drama no nace en esta época, estamos hablando de los orígenes, ¿verdad? No nace en esta época, el drama va a venir mucho más adelante, cuando Shakespeare empiece a pensar en los momentos históricos que se pueden representar en el teatro, y se genere el drama histórico, por ejemplo, el drama como esa conjunción de la vida misma, donde podemos unir el llanto con la risa, en donde no nos vamos a terminar cortando las venas como las tragedias, pero tampoco van a ser siempre finales felices como las comedias, etc. Entonces, esa media, o la trágico media, por ejemplo, también, que va a surgir más adelante, no existe en estos orígenes. Entonces, tenemos, digamos, hablando un poco de esa definición, como para ubicarnos de qué estamos hablando. Estas características que va a tener el texto dramático, lo podemos diferenciar, digamos, en tres aspectos. Las características formales, usted puede reconocer un texto teatral, solo con abrir el libro y darse cuenta que ahí dice, Juan, dos puntos, y dice lo que Juan dijo. Y luego más abajo dice, Carmen, dos puntos, tal y tal cosa, le contestó Carmen a Juan. Entonces, usted ve eso, que es visual, usted lo ve y dice, ¡Ah, esto es una obra de teatro! Y luego sigue más adelante y encuentra unas letras que por lo general están en cursivas, o entre paréntesis, o en negro, y nos damos cuenta que eso no lo está diciendo nadie, sino que es una especie de indicación, digamos, que le estando probablemente el autor al director, ese es como el concepto que normalmente tenemos de las acotaciones, pero que también nos damos cuenta que es una forma dialógica, porque la acotación se escribe cuando el personaje no va a decir nada, pero va a hacer cosas. Entonces, si no dice nada, pero hace cosas, como es en presente, nadie lo puede narrar, tiene que suceder, ¿de qué me valgo? De acotar. Y entonces es como pasar en palabras la película de lo que el personaje está haciendo en ese momento. Y entonces ahí nos damos cuenta que, a nivel de características formales, tenemos esos dos elementos, el diálogo y la acotación. Por eso digo, usted abre el cuenta, abre el libro, y usted se da cuenta que están pasando las cosas en presente, porque hay dos conversando. Y usted dice, estoy frente a un texto teatral. Luego tenemos las estructurales, me voy a saltar acá, las funcionales, tenemos las estructurales que usted va a ver como un ordenamiento. Si usted se remite a las obras ya dentro del barroco, del teatro barroco, Shakespeare, si usted agarra, por ejemplo, Shakespeare, o si agarra Siglo de Oro Española, ya por Lope de Vega y esto, usted va a encontrar que la obra está dividida en actos, en Inglaterra, o en jornadas, en España, que es la forma en que decidieron que podían crear el conjunto de acciones. Y entonces, un cúmulo de escenas va a configurar un cuadro, y un cúmulo de cuadros va a configurar un acto o una jornada. Quiere decir que la estructura más amplia dentro de un texto teatral es el acto o jornada, y la más pequeña es la escena. Entonces, eso, esa nomenclatura teatral se crea más o menos en estos periodos de los que he hecho mención. Hoy día, la dramaturgia contemporánea, de repente, ustedes van a encontrar un texto que dice acto único, y entonces ya no aparece acto uno, acto dos, acto cinco, ¿verdad? Ni siquiera aparece muchas veces escena uno, escena dos, escena tres. Dice acto único y se va de corrido, ¿verdad? Eso va a surgir en las vanguardias, más o menos, en las vanguardias, siglo XX, finales del siglo XIX, donde el autor, la autora va a tomar un largo aliento y nos va a mostrar a esos personajes en su vida sin diferenciar, sin cortar. Sin embargo, en el núcleo de ese texto, la escena sigue presente. Ya no está la división que usted la puede notar de verla, pero sí la puede, la puede percibir, la palpa, usted lee, usted se da cuenta, uy, aquí ya pasó esto, el momento de tensión cuando, ¿será que le van a decir el secreto? ¿Le van a revelar la verdad? Y entonces llega alguien y le dice, Carlos, por allá está tu madre que te llama. Y Carlos ya no me revela el secreto y se va, usted dice, uy, ese momento donde usted respiró, o ese momento en que usted tomó aire y vivió la tensión con el personaje, esos momentos usted logra diferenciar que las escenas siguen ahí presentes aun cuando pueda que no estén delimitadas en la escritura. Y luego las funcionales, que el texto tiene una función que ha variado de época en época. Para los griegos la función del teatro era muy diferente que la función del teatro que obtuvo en el medio. De igual manera, eso hablando allá históricamente y lejos de nosotros, de igual manera nos tenemos que preguntar ¿y cuál ha sido la función del teatro en estos 100 años que tiene de contarse la dramaturgia salvadoreña? Entonces nos tenemos que preguntar ¿qué función ha tenido la dramaturgia salvadoreña en el siglo XIX? ¿Qué función tuvo la dramaturgia salvadoreña en los años 70? ¿Qué función está teniendo la dramaturgia salvadoreña en el hoy? Eso por una parte. Pero por otra parte también estamos hablando de su funcionalidad en cuanto a fin último. Nos decimos normalmente que el teatro no se escribe para ser leído sino para ser representado. Sin embargo, ahí entramos en un paréntesis, en un elemento que vale la pena detenerse y pensar porque decimos sí, solo que el teatro pasa por la escritura. La escritura del texto teatral atraviesa la literatura. Entonces, el texto teatral tiene dos esferas donde vive, donde habita. Habita la esfera de la literatura porque si usted agarra Hamlet, porque si usted agarra luz negra, poniendo como dos paradigmas totalmente diferentes, dos referentes diferentes en el tiempo y en el espacio, usted agarra luz negra y usted disfruta de leer luz negra. Usted puede perfectamente viajar de la mano de Álvaro Menéndez Leal y de Góter y Móter en ese universo literario dramático que Álvaro crea en el texto y perfectamente usted vive ese universo creado. Claro, si usted finalmente puede ir a una representación de ese texto pues tiene doble experiencia, así como el texto tuvo doble función, usted va a tener doble experiencia también, porque por una parte usted fue capaz de disfrutar la lectura del texto teatral y por otra parte va a disfrutar la puesta en escena de ese texto teatral. Ojo, estamos hablando de texto teatral, no de guión de teatro, porque probablemente el guión de teatro no le halle mucho sabor leerlo, porque el guión es una especie de guía, de ahí su palabra, la palabra, es una especie de guía que nos lleva de la mano más por la puesta, pero yo no estoy viendo la puesta en escena, entonces que un cenital entra y que una voz, una, perdón, una melodía de no sé qué época se escucha y tal, y entonces usted está leyendo un documento que permite la puesta en escena más no un texto literario, entonces hacemos como esa diferencia, entonces tenemos esas características del texto teatral que no disienten de las características y de la definición del teatro que se ha hecho en El Salvador. Obviamente la dramaturgia latinoamericana está atravesada por la herencia cultural occidental y entonces tenemos que todos estos referentes que más o menos ahorita nada más se han mencionado que si los griegos que si el renacimiento que si teatro barroco que si los románticos etcétera estoy haciendo un viaje rapidísimo que si las vanguardias y todo todo eso va a tener repercusión en Latinoamérica y por consiguiente repercusión en El Salvador solo que no podemos pensar en una repercusión mecánica automática sino que va a pasar por el contexto latinoamericano va a pasar por el contexto salvadoreño va a pasar por los problemas sociales va a pasar por la estructura económica va a pasar por la mentalidad cultural etcétera de los diferentes pueblos y en este caso del pueblo salvadoreño en ese sentido vamos a hablar un poco de qué pasó en siglo XIX siglo XX y siglo XXI y paradójicamente o no sé si paradójicamente pero si nos damos cuenta que si vamos a hacer un recorrido desde siglo XIX no es porque nos estemos saltando que yo diga bueno me voy a enfocar únicamente del siglo XIX para acá y voy a dejar del XVIII para atrás porque no nos va a alcanzar el tiempo no es de esa selección sino que elegimos siglo XIX porque es de finales del siglo XIX donde empieza nuestro registro dramático histórico no encontramos hasta este momento ningún otro registro previos a finales de 1800 de obras teatrales en El Salvador entonces por eso justamente nos ponemos allí en siglo XIX estamos hablando de casi los 200 años de la república del bicentenario que tenemos a la vuelta del otro año ¿verdad? entonces en ese sentido tenemos significa que la historia de la dramaturgia en El Salvador tiene menos de 200 años ¿qué vamos a hablar en este recorrido? bueno vamos a hablar un poco de esas características de las que he mencionado características de qué temas han tocado en qué contexto se han creado esas obras y vamos a enfocarnos también en qué autores qué autores encontramos estamos en esa lista que puede ser pequeña comparada con la historia de otros lugares pero que es la nuestra y que de repente decimos yo estoy segura porque he hecho talleres de este tipo infinidad de veces que cuando nos hacemos la pregunta dígame cinco autores de teatro salvadoreños decimos Álvaro Menéndez Leal y después de él viene una pausa por ahí de repente aparece ah y Francisco Gavidia que no escribió teatro también ah mire yo una vez sí y de repente aparecen algunos nombrecitos por ahí pero es eso que nos damos cuenta que nuestros referentes de dramaturgia culturales no están en nuestra memoria cultural no están en nuestro registro por eso vamos a mencionar por lo menos algunos de estos nombres que podemos encontrar en esta época entonces vamos a hablar como ya dije hace un instante de temas vamos a hablar de lenguajes obras y autores todo brevemente para tratar pues de llegar desde finales del siglo XIX pasar por el siglo XX y llegar a este momento que tenemos del siglo XXI del cual todos y todas estamos siendo partes y entonces nos vamos a encontrar por acá un autor anónimo en donde podemos encontrarnos con este texto que se considera el primer texto del que se tiene registro escrito en la historia de la dramaturgia del Salvador si hubo un texto antes de 1827 no lo sabemos no sé si no lo sabremos nunca ojalá se sepa un poco más en la medida que los historiadores siguieran investigando pero por ahora las noches fúnebres de coajuinicuilapa de un autor anónimo tenemos este texto es un texto que por cierto ustedes se encuentran pueden descargar en la biblioteca nacional en la Francisco Gaviria en el depósito de obras liberadas de derechos de autor existe este texto entonces ahí lo tenemos como digo el que se considera la primera obra teatral de la que tenemos noticia y junto con ella prácticamente viene viene otro texto que es la tragedia de Morazán de cual si ya tenemos noción del dramaturgo ya tenemos noción del autor que data de 1843 unos años posteriores al texto anterior y que ambos tienen la característica de que los temas que se están tocando tienen que ver con las gestas independentistas tienen que ver con ese contexto de guerras por la independencia que están sucediendo en los territorios centroamericanos para con España y entre los territorios mismos es digamos como el gran tema que está sucediendo oígase bien a partir de lo que se encuentra de estos dos textos como que es la preocupación del momento allá en el texto anterior que les mostraba en las noches cúnebres pues nos vamos a ubicar en Cantón Milingo donde se va a dar una batalla donde va a pelear Manuel José Arce y bueno esos elementos históricos que van a aparecer que van a aparecer en la obra o bueno la figura por supuesto de Francisco Morazán en la obra esta donde vamos a llegar hasta la muerte de Morazán son obras muy épicas aunque son del corte del texto dramático de la literatura dramática pero la forma en que está contada es casi que una aventura ¿verdad? es la gesta es la batalla es la vida son bastante biográficas bastante de retratar el momento histórico podríamos decir eso justamente que es un intento de drama histórico el que se está haciendo y por consiguiente los textos también suenan ampulosos el lenguaje es muy ampuloso el lenguaje es muy elaborado suena al lenguaje con el que tenemos en nuestro referente cultural que hablan los próceres que habla que se hacen las luchas populares etcétera entonces tiene como ese tinte esa 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 característica del lenguaje y hablábamos también de esa característica temática y vamos a agregar acá una obra más que siempre está dentro de este mismo siglo 1895 la obra Júpiter de Francisco Gaviria las tres vienen siendo lo voy a decir así ¿verdad? las tres vienen siendo de la misma familia en tema las tres vienen siendo la preocupación de sus autores sigue siendo muy parecida hay muchos elementos en común estamos de nuevo entre temas próceres de la independencia estamos con Júpiter en un esclavo afrodescendiente estamos en las en los momentos previos al primer grito de independencia entonces el contexto está claramente marcado por todo lo que a nivel sociopolítico está sucediendo en El Salvador en ese periodo de eso de lo que están escribiendo estos tres autores y acá nos detenemos con Francisco Gaviria porque tendríamos que decir que Gaviria es como nuestro tendría que ser nuestro Francisco Gaviria el gran referente Francisco Gaviria así como cuando los nicaragüenses hablan de Rubén Darillo así como cuando los guatemaltecos hablan de Miguel Ángel Asturias nosotras tendríamos que hablar de Francisco Gaviria y podemos hablar que con Gaviria se asienta el camino del drama de la literatura dramática del texto teatral salvadoreño se puede decir que hay un antes y un después de Francisco Gaviria porque si bien es cierto él sigue tocando el mismo contexto y pareciera que son las mismas preocupaciones como digo la elaboración ya no es el contar la batalla ya no es contar el encarcelamiento ya no es contar lo épico de esa lucha por la independencia ya es ficcionar un poco ya es ficcionar que José Célis ya no se llama José Célis sino que le pone otro nombre le conserva el apellido le pone además que tiene un esclavo que este esclavo se llama Júpiter que este Júpiter está enamorado entonces ya hay una elaboración ficcional que es justamente parte de esa característica que tiene el drama en donde si bien es cierto voy a retomar estoy inspirado como decimos me inspiro en la realidad pero tengo el derecho creador de manipular esa realidad hacer una una realidad paralela parecida a la real pero que que al crear la ficcional que al crear la paralela puedo meterme puedo investigar en estas otras cosas que la historia de los historiadores no dicen porque la historia del historiador va a tratar de ser lo más objetiva posible en cambio la historia contada desde la literatura tenemos toda la libertad de ser lo más subjetiva posible pese a que la fuente sea como en estos tres textos una fuente totalmente verídica momentos históricos contexto político que vamos a encontrar en los libros de historia entonces tenemos ahí dejo en ustedes el nombre verdad de Gavidia para que si no tenemos como esa noción bueno y que pasa con Francisco Gavidia ah bueno con razón la biblioteca tiene ese nombre y bueno y porque el teatro nacional de San Miguel se llamara Francisco Gavidia será que este señor nació en el oriente del país entonces bueno quien fue Francisco Gavidia aparte de que escribió Júpiter aparte que escribió Ursino que es otro texto teatral de su autoría también encontramos que escribe ensayos también encontramos en Gavidia un hombre totalmente erudito pero entonces sería será bueno que nos quede ese nombre por ahí sin menospreciar sin menoscabar los dos nombres anteriores o al menos el nombre de la obra en el primer caso que desconocemos su autor pero darnos cuenta que el teatro nuestro si bien no tiene 500 años de existir pero sí ya cuenta con 200 años entonces cerramos con estos tres autores este periodo y nos trasladamos a la primera mitad del siglo XX y vamos a encontrar un cambio un cambio fundamental de tema y de tema el tema va a arrastrar consigo un cambio de lenguaje y el cambio de lenguaje también va a incidir en un cambio de estética y por consiguiente en un cambio de estética escénica no solo de estética literaria sino también de estética escénica pensando en que puesto que el teatro es un texto para ser representado cuando el texto teatral cambia va a cambiar por consiguiente la forma de ponerse en escena ese texto teatral entonces vamos a encontrar tres nombres importantes dentro de la primera mitad del siglo XX por ahí van a aparecer algunos otros pero me quiero detener en ellos tres especialmente en los dos primeros en José Llerena y en Jorge Emilio Aragón porque son hombres de la dramaturgia ¿a qué me refiero con eso? nosotros vamos a encontrar y lo vamos a ir viendo en el devenir de la ponencia nos vamos a dar cuenta que tenemos dos tipos de escritores de dramaturgia por un lado los narradores que también cultivaron la dramaturgia en algún momento y que cuando encontramos en su en su ficha bibliográfica nos damos cuenta que escribieron por decir escribieron poesía o que escribieron cuento o que escribieron novela o que escribieron ensayo y por ahí aparece una o dos obras teatrales que también escribieron entonces son hombres de letras son escritores de narrativa o poetas que en algún momento escribieron dramaturgia y por otro lado tenemos el dramaturgo de oficio el que dijo yo quiero escribir obras teatrales yo quiero hacer yo quiero aportar a la literatura desde el drama no desde la poesía no desde la narrativa y que de repente también escribieron otros géneros pero que su género principal por decirlo de esa manera prioritario es el teatro entonces con José Yerena y con Jorge Emilio Aragón tenemos eso hombres que escribieron texto teatral y encontramos que ellos están escribiendo en ese primer cuarto siglo básicamente José Yerena 1922 a 1927 por ahí más o menos los estrenos de las obras y tenemos ahí algunas el corazón de los hombres los tatuados la raza nueva las dos águilas como nombres que aparecen por ahí de las dos águilas tenemos que habla un poco de este de Sandino en este texto la raza nueva fue la obra que más éxito tuvo al parecer según lo que se encuentra en la literatura histórica es el texto que más éxito tuvo al ser representado y luego tenemos a Jorge Emilio Aragón del que al menos José Yerena por ahí nos suena que en algún momento lo escuchamos ese nombre pero Jorge Emilio Aragón de repente no sé quién fue ese señor también está estrenando sus obras más o menos por 1927 y tenemos estos siete textos que aparecen en la historiografía suya la propia vida la muñeca rota el milagro de un santo los contrabandistas preparándose a la entrada cosas de la tierra y el premio gordo ahí me hace a mí la reflexión y digo ¿y dónde estarán estos textos? ¿dónde estarán estos textos? y que se amarra con algo que voy a hablar al final de la ponencia que es ¿y dónde están nuestros proyectos editoriales como país? porque siendo un arte tan joven siendo un arte una literatura con tan poca producción comparada con otras producciones literarias con la cantidad de otra producción literaria ¿cómo es posible que la hayamos perdido? Jorge Emilio Aragón por ejemplo sus siete obras fueron publicadas por la publicación nacional entonces me pregunto ¿estarán? ¿existirán? ¿habrá un registro ¿verdad? de estos textos etcétera entonces son esas cosas que también se mueven a la hora de estar investigando sobre nuestros referentes anteriores y bueno José María Peralta Lagos que llevaba usaba el pseudónimo de Tepe Mechín escribió dos obras de teatro él fue más que todo narrador pero de repente tuvo ahí como esos encuentros con el texto teatral con estas dos obras Candidato en el 31 y El Entremés de las Coyotas en el 50 José María Peralta Lagos fue un político fue militar fue escritor y de repente probablemente por esas otras facetas suyas es que se encuentre con más facilidad a información suya tanto de su vida como del resto de su producción literaria así que ahí tenemos ¿qué estábamos escribiendo? teatro costumbrista y drama social entonces lo que decía ya cambia el interés por el tema ya no es la independencia eso ya pasó ya ahora estamos viviendo un en una etapa a la que se le va a reconocer como una etapa de un feudalismo capitalismo es un capitalismo incipiente en donde las costumbres la costumbre de la campiña se está tratando como de resaltar la vida del campo y tratar de poner en alto digamos es una especie de poetización de la pobreza ¿no? y de repente es como qué bella es la campiña y todos recordemos por eso hablo de esa especie de feudalismo capitalismo que estamos viviendo en la época donde las personas trabajan para una hacienda trabajan ahí pero también compran ahí etcétera como contexto y eso va a generar un drama social en donde las temáticas también van a cambiar van a empezar a preocuparse por retratar esas esas condiciones de desequilibrio social esas condiciones no igualitarias que hay en la sociedad y entonces de repente van a aparecer temas como si la paternidad irresponsable como si los vicios como si el alcoholismo la prostitución esos elementos que se empiezan a ver en esa nueva sociedad capitalista incipiente que está surgiendo en la primer cuarto de siglo con la que estamos aprendiendo a vivir en aquel momento en esa en esa sensación de bienestar que está queriendo dar la ciudad pero que al mismo tiempo la precariedad que se está viviendo en la periferia un poco por ahí es de lo que ellos están escribiendo pasamos entonces de esta primera mitad del siglo XX perdón a la segunda mitad del siglo XX y aquí va a venir un momento diferente estamos hablando también encontramos estos cuatro autores en los que me voy a detener Walter Benecke que Walter Benecke fue ministro de educación el que hizo reformas en todo el complejo de cómo se estaba entendiendo la educación en aquel momento de hecho es el que crea por ejemplo los bachilleratos diversificados y a partir de la diversificación del bachillerato también se crea el bachillerato en artes que ahora los resabios de aquel proyecto que conocemos como el CENAR aunque ya no es un bachillerato etcétera aparecen de la mano de Walter Benecke él trae como esas ideas reformadoras de la educación y que le preocupan aparte por su visión de educación que también le preocupan porque él es escritor entonces él tiene otra sensibilidad hacia las artes hacia la expresión artística la expresión cultural etcétera entonces dentro de la producción de Walter Benecke encontramos el paraíso de los imprudentes y Funeral Home que podríamos decir que Funeral Home es la obra de Walter Benecke es la obra que más he reconocido de él dentro y fuera del país que de alguna manera de forma fácil la podemos encontrar en realidad no sé si ahora pero hace algunos años nos encontrábamos Funeral Home es una de los textos que se publica que han sido publicados por la dirección de publicaciones impresos en El Salvador entonces de repente Funeral Home sí la tenemos en algunos momentos también ha sido parte de los programas educativos entonces esa relación con la obra en el programa educativo hace que estemos que los estudiantes al menos del bachillerato estén un poco más cerca de la obra de Walter Benecke en donde está hablando mucho está hablando como de esa soledad de esa soledad en este caso lo plantea en un país en un país de nieve en Estados Unidos en donde las casas velatorias no tienen como el concepto que tenemos nosotros de la vela cuando es casi que la vela en el pueblo es una fiesta un encuentro entonces acá no estamos viendo eso sino que justamente la soledad Waldo Chávez Velasco con tres obras que aparecen acá no es lo único que le haya escrito pero digamos que el sombrero de otoño es una de sus obras más representativas fábrica de sueños y la ventana entre otras me voy a saltar a Álvaro José Roberto Sea con su obra Escenas Cumbres que podemos mencionar que es justamente su obra cumbre ¿verdad? por eso es como más reconocido y por supuesto no nos podemos pasar de la segunda mitad del siglo XX sin hablar de Álvaro Menéndez Leal y entonces podemos decir que después de haber pasado por Francisco Gaviria el siguiente gran salto aún antes y después en la dramaturgia salvadoreña es Álvaro Menéndez Leal eso no quiere decir que le estemos restando valor a los textos y a los aportes de BNK de Chávez Velasco de Roberto Sea pero cuando hablamos de Álvaro nos tenemos que detener en él en su personalidad si alguien no ha leído mucho o no le conoce mucho también sería bueno que vayamos era un hombre excéntrico era un hombre muchas veces se le acusaba de prepotente de qué sé yo ¿verdad? esas cosas del mito ¿no? en la parte del mito del autor teatral de hecho sabemos también que él hizo un juego con sus apellidos y que él dijo que él no era Menéndez Leal que él era Menéndez Desleal haciendo un poco gala pues de su personalidad extrovertida de su personalidad controvertida con lo de desleal ser un hombre desleal él además escribe narrativa ¿verdad? podemos encontrar sus libros también y acá tenemos algunas de sus obras teatrales tres por lo menos de ellas han sido llevadas a escena a lo largo al menos de lo que yo puedo contar ¿verdad? en el teatro hemos visto allá por los 90 la bicicleta al pie de la muralla haciendo el amor en el refugio atómico creo que finales de los 90 o inicios de los 2000 no estoy segura pero luego tenemos luz negra que es como la obra clásica ¿verdad? creo que como salvadoreñas salvadoreños cuando nos preguntan mire y el texto más importante de teatro de El Salvador se nos atraviesa luz negra por ahí la hayamos leído o no porque en el bachillerato la dejaron y me la salté pero por lo menos sé que existe una obra que se llama luz negra luz negra ha sido representada en El Salvador y fuera luz negra ha sido traducida a otros idiomas y bueno también ha tenido en El Salvador diferentes tipos de montaje desde montaje muy amateur por ejemplo o estudiantiles hasta montajes profesionales en procesos académicos y sobre todo podríamos recordar digamos como la apuesta de luz negra que existió en los 2000 no recuerdo exactamente la fecha pero que fue en los 2000 que dirigió Fernando Umaña con una forma que irrumpía la forma tradicional en que la obra luz negra se pone en escena seguramente de eso les van a contar más en los días que siguen de este módulo de teatro porque creo que fue un momento importante en el montaje de luz negra pero regresándonos desde la dramaturgia pues tenemos ese texto que es un texto icónico para nosotros es un texto emblemático del teatro del absurdo del existencialismo que se atraviesan esas venas en donde Alba a través de dos cabezas porque de repente es eso y los personajes no los personajes son dos cabezas o sea son dos goter y moter un poeta o pensador y un ladrón o estafador los dos ajusticiados esa tarde en una plaza pública y lo que ha quedado de esa plaza pública de esa ejecución son moscas son sangre desparramada por el patíbulo el patíbulo mismo y dos cabezas de estos dos hombres que están tratando en el último aliento de su vida de saber si pueden ser escuchados de saber si tienen un aliento de vida y para eso él plantea la patética situación de dos cabezas gritando la palabra amor entonces es así verdad la obra está escrita al inicio de los sesentas tendríamos que pensar también el impacto en la época en donde estaba por eso digo hay un antes y un después porque no se había hecho un texto teatral como este si Gavidia irrumpe con Júpiter el tema de voy a agarrar la historia real y voy a ficcionar me voy a dar la libertad creadora de ficcionar con esta historia y no por eso dejar de contar la historia real con luz negra encontramos una cosa totalmente diferente no hay un hecho histórico real estoy en el plano propiamente de la ficción y a partir de la ficción estoy adueñando de la ficción para venir y cuestionar para venir y ponernos enfrente y decir como dicen uno de sus personajes como dicen lo dice el ciego en la obra ¿qué país es este que decapitan por igual a un esta común pensador? pensemos que si Álvaro nace en el 31 y muere en el 2000 todas las situaciones de guerra todas las situaciones bélicas de injusticia social de opresión de repasión de las cuales él fue testigo entonces vale como este hombre está cuestionando a inicios de los 60's a través de esto una condición política social de este país entonces si nos damos cuenta la temática ha cambiado el lenguaje también ha cambiado y la estética pasamos de la segunda mitad del siglo XX yo espero que si van saliendo comentarios o dudas preguntas ustedes vayan apuntando por ahí para poder conversar un poco después luego llegamos estábamos ubicados en la verdad del siglo XX y entonces hoy llegamos a las postrimerías del siglo XX y nos vamos a ubicar de los 70's donde toda la revolución social va a tomar parte de la historia del Salvador donde sabemos que del 80 va a venir lo que llamamos los 12 años de guerra del 80 al 92 pero no podemos decir que la guerra empezó en el 80 porque las condiciones políticas y sociales que dieron paso a una guerra civil se venían gestando desde el 32 y en el 70 todos los movimientos sindicales los movimientos de obreros los movimientos campesinos estudiantiles empiezan a tener ese auge que va a ser de estos de estos 30 años perdón de estos 20 años del 70 al 90 un momento configurar como un momento histórico por sí mismo vamos a encontrar dos cosas que están pasando a nivel de la dramaturgia en este periodo que está surgiendo un teatro de autor pero por otro lado está surgiendo una creación colectiva como una otra forma de abordar la dramaturgia y entonces tenemos esos dos movimientos esas dos formas de llegar al texto teatral de manera diferente al mismo tiempo llegan a un registro diferente cuando hablamos del teatro de autor vamos a encontrar incluso a un Roque Dalton que aquí tenemos bueno quien no conoce a Roque Dalton desde la poesía pero muy pocas veces ubicamos a Roque Dalton como el autor de un texto teatral y entonces hay otro ejemplo de lo que decía hace rato de cómo los autores cultivaban otros géneros pero que también de repente tuvieron por ahí un encuentro esporádico con la dramaturgia entonces Roque Dalton escribe un texto teatral y estamos como en un polo ideológico ¿verdad? de compromiso ideológico y por otro lado en otro polo ideológico totalmente distinto contra David Escobar Galindo que también en su época están decantándose por teatro de autor ellos están escribiendo eso que decimos en edad ¿verdad? que bueno ahí ya son los credos personales si escribimos o no en soledad y eso es otro tema ya más de procesos creativos pero que ellos están en todo caso abocados a escribir el texto teatral desde su propia experiencia desde su imaginario personal y ahí vamos a sumar en este periodo de 20 años otros autores en diferentes momentos con diferentes temas pero que más como ustedes se dan cuenta ya encontramos más nombres que en las épocas anteriores y aparece un Miguel Ángel Chinchilla que además de teatro escribe cuento Gustave que además de escribir teatro dirige teatro también aparece Jaime Suárez Quemaín que él era poeta pero tiene un aparece me voy a saltar a Carlos Vélez aparece Carlos Santos un salvadoreño fuera del país que también escribe Francisco Cabrero Giovanni Galeas que han escrito eventualmente obras de teatro también pero acá me salto como ustedes se dan cuenta a Carlos Vélez y a Jim Casalvé porque son hombres autores que se dedicaron que se han dedicado casi que exclusivamente a escribir teatro y a producir mucho teatro entonces de estos de este grupo de autores que tenemos por acá en donde se debaten entre una y otro que tiene lo literario tenemos a un Carlos Vélez lo van a tener la próxima semana con ustedes a un Carlos Vélez que se dedica a escribir teatro y que yo recuerdo yo lo conozco yo lo recuerdo cuando yo todavía no escribía teatro y que él decía ¿para qué escribo teatro si no montan mis obras? y entonces es esa preocupación esa doble función del teatro que estábamos hablando al inicio en donde decimos sí es que es que el cuentista escribe su libro sus cuentos para que los lean el novelista igual el poeta también incluso dicen que el poeta para que lo dediquen me han dicho por ahí a mí ¿verdad? es que los poetas escriben para que dediquen sus poemas y nosotros como dramaturgos dramaturgas escribimos sí para que nos lean pero también para que los monten o sobre todo para que los monten entonces ese cuestionamiento que a mí me quedó por ahí ¿verdad? que Carlos hacía hace mucho tiempo y decir bueno ¿pero y qué pasa? que ahí pasa la situación que es por un lado la publicación y que ya hablamos un poquitito de eso lo voy a retomar al final y pasamos también por el otro lado que es ¿puntaje? ¿y cuáles son los cuál es la apuesta de los grupos de teatro en El Salvador de las instituciones culturales de los de todas las instancias que tengan relación con la propuesta teatral de un país para dramaturgia nacional que ahí son como ir dejando apuntadas por ahí esos cuestionamientos esas preguntas que aparecen entonces Carlos Vélez es un hombre que se ha dedicado mucho a escribir teatro y también a otra faceta que solo la voy a mencionar como un paréntesis que es a la investigación teatral que es otra gran deuda que tenemos en este país para con el desarrollo del teatro salvadoreño la investigación que es otro elemento que nos permite conocer armar nuestra historia comprender el presente de quienes somos ahora imaginar el futuro entonces Carlos también tiene como en up por ahí de la investigación teatral y bueno Jim Casalvé que sabemos que este año dejó de existir en presencia física y que es un hombre que dejó alrededor de más de 20 como 25 textos teatrales y que también es esa pregunta pues y dónde están y quién los conoce leyó quién los montó etcétera entonces tenemos esos elementos como parte de esta historia en este teatro de autor ahorita estoy siempre en el tema de teatro de autor aparece el primer registro de obra teatral de autora porque probablemente usted se le habrá pasado por la cabeza decir pero solo de hombres nos está hablando y esto que hay es mujer pero es que no hay así como las noches fúnebres las noches fúnebres es el registro del primer texto teatral que a saber si hubo otro pero es el registro que se tiene de la balada de Anastasio Aquino en 1978 yo sé que para los jovencitos esto es hace mucho pero crean históricamente eso acaba de ser eso fue antier entonces que apenas en 1978 encontramos el primer texto escrito por una mujer que es la doctora Matilde Elena López que sabemos que es narradora que sabemos que es poeta que es ensayista que estamos ante como decíamos de Gavidia una eminencia en la literatura de igual forma la doctora Matilde Elena López es Matilde Elena López en la literatura de El Salvador y que de repente tuvo un encuentro fugaz con la dramaturgia con este texto la balada de Anastasio Aquino y entonces me llama la atención eso porque decís podríamos hacer este mismo tema desarrollado pero pensándolo desde ¿y las mujeres? porque sí conviene que el bachillerato en artes y no me dejará mentir en la última sesión que Roberto Salomón con seguridad les va a hablar del bachillerato en artes de mujeres que estaban estudiando para ser actrices pero empezamos a contar en cuenta regresiva del grupo de mujeres que opta por el teatro el yo diría el 90% está pensando en ser actriz el 10% restante está pensando en ser directora y eso recientemente porque hace 30-40 años la mujer pensaba en ser actriz era el camino que Hollywood era el camino que la historia del teatro era el camino que estaba abierto para nosotras la mujer como en las tablas como actriz ha tocado ir haciendo otros caminos para posicionarse como directora para posicionarse como escenógrafa como luminosa y como dramaturga no es la excepción y ustedes lo pueden ver estamos ya en el 78 y empezamos en el 1827 o sea ya llevamos y quedan 25 el 75 50 150 años de historia y hasta este momento aparece una mujer eso nos llama qué temas de qué temas estuvieron hablando los hombres antes de esta obra ok temas no hablemos de temas porque no pensemos que hay temas masculinos y temas femeninos los temas son universales pero la visión si es de género entonces ese tema X está desarrollado desde una visión masculina desde una visión de género hegemónica patriarcal de manera que cuál es la voz disidente la voz de una mujer en el teatro quiere decir que en el teatro salvadoreño hemos pasado por dos cosas por una la tradición de montar textos universales no de autores nacionales quiere decir por considerar la visión de mundo que se pone en el escenario es una visión que no es nuestra que si lo es porque la puesta es pero la forma en que el autor vio el mundo y la plasmó en su texto es suya es de su contexto y es de su momento en toda parte hemos puesto la gran mayoría de obras de visiones de mundo extranjeras y masculinas otro elemento que yo dejo en la pizarra de las preguntas de los debates de las reflexiones que haciendo teatro tenemos que pasar por reflexionar en esos elementos porque hacer teatro no solo es hacer escena hacer teatro es hacer pensamiento luego damos decíamos acá el teatro de autor y la creación colectiva este mismo periodo que es altamente convulso que es altamente de peligrosidad que es altamente comprometido pasa también por pasa también por la forma de creación colectiva que está surgiendo en Latinoamérica si Latinoamérica ha sido como gestora de un movimiento teatral de una forma de hacer teatro es la creación colectiva creación colectiva que viene inundada de Colombia con el maestro Santiago García que viene inundada de Colombia con el maestro Enrique Buenaventura encontramos esa forma de creación colectiva en donde los grupos se vuelven una familia en donde los grupos tienen una misma visión política en donde los grupos tienen la necesidad de ser contestatarios para los sistemas represivos del momento para las dictaduras militares para jugarse el pellejo en plenas dictaduras militares además eso también llega al Salvador y entonces así como está el teatro de autor está la creación colectiva en donde no está escribiendo el texto sino que de la misma improvisación en escena aparecen los textos que se van a poner en el escenario y ahí es donde adolece a nivel de registro histórico de algo la creación colectiva que es la no sistematización porque escriben los textos directamente con las palabras del actor y en la escena más no se llega al registro eso tenía el maestro Santiago García que él sí deja fue acciones colectivas del grupo La Candelaria pero al final pasan por el filtro suyo y podemos decir que lleva su sello como autor y por eso esas sonas existen en nuestro caso pasa por la creación colectiva pero quedan perdidos en la memoria quedan grabados únicamente en los cuerpos de quienes hicieron esas creaciones eso nada más como un paréntesis que me imagino también se tiene que retomar en la parte del teatro en escena es necesario como hacer esa hablar de ese momento de ese pasaje por el teatro como dramaturgia luego podría Carlos Vélez en uno de sus textos del registro académico dice por ahí los dramaturgos en su mayoría hasta este momento que estamos hablando ¿verdad? los dramaturgos en su mayoría tienen otras profesiones y escriben teatro como una extensión de sus intereses entonces nos damos cuenta de eso les interesa el teatro les interesa la literatura pero es una extensión no están no están dedicados en su 100% uno a escribir porque si te pasas la vida escribiendo no vas a comer y dos no estaban escribiendo mayoritariamente teatro estaban escribiendo otros géneros y como ya he dicho en varios de repente teniendo un encuentro fugaz con la literatura dramática y así llegamos y así llegamos a los 20 años de este siglo que estamos contándonos ahora en donde ya pasan los acuerdos en donde somos una sociedad de posguerra en donde encontramos ese registro de la violencia de la posmodernidad del fin de la corriente filosófica del fin de la historia de la caída de las utopías de la generación de los niños de la guerra que somos ahora esta generación que está produciendo en este momento junto a otras generaciones entramos en este momento estamos podríamos decir estamos parados en el 98 más o menos en 1998 y empezamos a contar de ahí para acá y en este en este periodo de estos 20 años ¿qué ha pasado? yo creo que este periodo ha pasado como una renovación de las ganas de escribir teatro de las ganas de contarnos desde nosotros de las ganas de dejar en el escenario únicamente la visión de mundo de otras latitudes de otras épocas y de otros autores y no de empezar a contarnos desde nosotros de cómo nosotros vemos el mundo y nos movemos en ese mundo de cómo nosotros interactuamos en esta sociedad con las características que tiene estos 20 años que estamos atravesando y nace como ese ese deseo de de contarnos desde ahí de escribir desde ahí y de llevar al escenario ya no como digo las historias ajenas sino las nuestras y aparecen algunos nombres de personas que nos estamos dedicando en principio a escribir dramaturgia y que si escribo otro género es lo contrario pero ahí viene lo contrario bueno en mi caso por ejemplo yo escribo teatro y a veces poesía y cuento pero es decir me considero en principio dramaturga de ahí para allá pues ya veré si le pongo algunos otros adjetivos a mi currículum en principio eso y encontramos estos 6 nombres como de personas que están produciendo permanentemente Santiago Nogales que Santiago es un colega director y dramaturgo que vino de España en los 90's a El Salvador a dar unos talleres dice que El Salvador hizo su vida en El Salvador y ahora él dice bueno yo pues soy hispanosalvadoreño o que se yo no sé como él ¿verdad? él hace una unión de las dos palabras por ahí quien ha estado escribiendo justamente temas relacionados con la memoria histórica de El Salvador pese a no ser salvadoreño de nacimiento entonces él digo él está como en esa búsqueda a los Enrique Valencia me salto Enrique Valencia como porque los había puesto primero los tres hombres o sea agrupados en género justo Enrique Valencia me hace el nexo entre esto que estamos hablando ahorita estos autores que nos estamos dedicando a escribir dramaturgia con el siguiente punto que voy a tocar encontramos a Jennifer Valiente a Lorena Juárez Saavedra y bueno su servidora Jorgelina Cerritos y ya hay algo que une a esta generación aparte de la edad de edades similares que somos más o menos la misma generación que aparte también es la temática estamos tocando temas de memoria de memoria de esa necesidad es lo que decía Sionto esta generación que fuimos los niños de la guerra los que tenemos memoria de aquellos días que hubo toques de queda que hubo bombardeos que la oferta final que los acuerdos de paz que meterse debajo de la cama por los tiroteos etcétera toda esa realidad que vivimos que vivimos como niños y que como dicen las sociedades por ejemplo la española o las personas que sobrevivieron en el holocausto la generación inmediata la que va a hablar de esto porque las heridas están muy frescas seguramente vamos a esperar un tiempo para que la siguiente generación sea la que y pareciera que esa de venir de los tiempos nos cae a nosotros porque yo me hago la pregunta porque todos nosotros tenemos esos temas en nuestro en nuestro común como punto común por lo menos un texto cada uno de nosotros ha escrito y nosotras hemos hecho sobre esa temática entonces me pregunto qué recuerdos qué cosas están ahí que necesitamos no no digo sanar en el término bueno sí que hay traumas de guerra y que tal cosa no sino aquello de tenemos testimoniar esto tenemos que contarlo así como vamos a tener que testimoniar y contar todo lo que ha pasado este año con la pandemia todo este año con la con el COVID con todo este con el 2020 el 2020 va a aparecer en la literatura no sé si ahora no sé si el otro año pero pero está siendo parte de la historia o sea tenemos que contar también un antes y un después de esto que estamos viviendo después de estos 20 años de manera que digo bueno qué resonancias hay en nosotros de toda esta época qué necesitamos contarla qué necesitamos compartirla de manera pues que está ahí eso no significa que es nuestro único tema verdad hay variaciones de temas de búsquedas Lorena y yo por ejemplo escribimos además para niños Jennifer Jennifer también hace títeres bueno Santiago con su con sus textos que no solamente hablan textos que hablen del Salvador entonces Enrique Valencia que ha hecho mucho nexo con textos básicos de Antígona y estos temas de los mitos relacionándolos con el Salvador y esto entonces no es el único tema pero si hay como transversal en nosotros lo que prevalece en todo caso es la necesidad de producir dramaturgia de escribir teatro estamos permanentemente en la escritura teatral independientemente que nuestros grupos porque esa es otra cosa la mayoría nuestra somos autores que pertenecemos a grupos de teatro no somos el dramaturgo como los literatos anteriores que no tengo ninguna vinculación con el teatro que escribo una obra de teatro desde la técnica de la construcción del drama sino que construimos el teatro desde la de la carnalidad de que el teatro es nosotros porque somos mujeres y hombres de la escena también o de la dirección escénica en todo caso de manera que ahí hay otra característica que está vinculada con el hecho teatral no solo con la escritura teatral que nos importa la mayoría la publicación de nuestros textos para dejar constancia de ese para dejar constancia de ese de ese testimonio no sé de ese testimonio de lo que es la sociedad que estamos viviendo yo siempre digo si ustedes vieron la obra nuestra de cualquiera de nosotros que bueno si no la vieron se la perdieron eso no va a volver a pasar salvo ahora con el tema de la virtualidad y que estamos pasando en video las obras de teatro pero en su forma a la que estamos habituados hasta este momento si no la vi no la vi en cambio el texto teatral el texto teatral publicado perdura y de ahí uno de los proyectos editoriales como nación que deberían haber y luego empiezan a surgir esas otras dramaturgias esas otras dramaturgias que decía Enrique Valencia que lo voy a unir acá que esto está aquí al final pero lo voy a mencionar en este momento con la noción del dramaturgista como otras dramaturgias el dramaturgista ya no es el dramaturgo que conocemos como tal sino que ese director de escena que está con una idea propia no con un texto que ya está escrito o que es de otra persona sino que estoy escribiendo en escena mi propio texto es la creación colectiva tampoco está cruzada de alguna manera con la creación colectiva pero es el director de escena haciendo la dramaturgización los elementos del sonido de la luz de la palabra del actor en donde el cuerpo del actor es un elemento más con lo que él está jugando la composición escénica entonces aparece también la noción del dramaturgista en El Salvador ahí podemos encontrar Teatro de la Zoro por ejemplo la obra esta que acaba ayer la obra de las Tres Prietas la obra de Yo Lucía las chicas del Teatro del Viento entonces hay como algunas obras que surgen desde ahí desde una dramaturgización no hay un texto perdido el actor es parte de todos esos elementos en la escena y estamos escribiendo desde ahí ojalá con la intención de que al final sí quede un texto escrito en el escenario sino que subsiste en el tiempo también como texto teatral y acá perdón aquí creo que hay un error de nombre de esta última imagen porque sí son otras dramaturgias esto de la noción del dramaturgista pero aquí también estaba pensando en compartirles como elementos como momentos que han sido importantes y que han cambiado que han incidido mejor no cambiado que han incidido en el rumbo de la dramaturgia salvadoreña y que varios de ellos son proyectos de formación que han pasado o cómo se está desarrollando la dramaturgia en este momento y aquí nos vamos al más digamos de lo más anterior a lo más presente que es un proyecto que se desarrolla en toda Centroamérica entre el 2004 y el 2006 que era un proyecto de formación para el gremio teatral y dentro de las seis ejes en los cuales profesionalizó también profesionalizó en dramaturgia de esta manera el carromato se vuelve para el crecimiento de la dramaturgia en Centroamérica en donde recibimos una beca 18 personas para formarnos en dramaturgia en ese caso de la mano del maestro José Sánchez Inisterra español pedagogo investigador dramaturgo director de escena por consiguiente influye en Centroamérica este proceso de formación en donde estas 18 personas recibimos como fue como abrir el horizonte de cómo se estaba escribiendo teatro antes y después del carromato por El Salvador una de las personas que fuimos de cada en mi caso eso fui yo y yo puedo dar esa constancia de lo que significó ese momento yo digo ya en mi caso personal y aquí por mi persona pero coincidimos en eso varios compañeros y compañeras que compartimos ese momento cómo fue un parqueaguas en nuestra carrera dramática esa beca esa formación con Sánchez Inisterra influye en la dramaturgia han habido proyectos pocos pero han habido por lo menos dos diría yo proyectos que apuestan a la dramaturgia nacional allá por 2009 Fernando un espacio un festival una edición del festival Creatividad Sin Fronteras que él tenía tiempo atrás y ese año lo dedica a dramaturgia nacional llamó de la de la literatura a las tablas y de las tablas a la literatura y era justamente bueno montemos obras de dramaturgia nacional y que lleguen literatura a las tablas ese tipo de proyectos incentivan la creación dramática de un país entonces estaba ese proyecto que fondos concursables del estado de igual manera otro proyecto de ese tipo también del estado estamos hablando en el periodo 2009 2012 más o menos estuvo las coproducciones las coproducciones era también esa idea de financiar grupos que montaran obras de dramaturgia propia entonces son dos proyectos que han hecho esa apuesta digamos por la dramaturgia nacional que como digo incentivan de alguna manera la producción todos los movimientos de teatro popular y comunitario y aquí lo uno con el siguiente punto que es el interior del país esto se vincula no pensemos que el único teatro que se hace y que se escribe está en la capital fuera de San Salvador las tres áreas para central occidental y oriental del país está pasando el teatro lo que sucede es que está pasando bajo otros parámetros y entonces es popular entre el teatro comunitario a través de creaciones colectivas y llegan a su dramaturgia propia ¿qué necesitan ellos? proyectos en todo caso permitan llegar a la elaboración del texto final para que también quede registro de ese paso que ha habido en los diferentes departamentos del país por la visión propia ya no de región país sino de localidad de comunidad de zona del país hay un momento que tenemos que mencionarlo acá que es el premio Casa de las Américas en 2010 su servidora gana el premio Casa de las Américas en dramaturgia tenemos que contarlo dentro de la historia de la dramaturgia del Salvador ¿por qué? justamente porque no somos un país de premios internacionales hemos tenido muchos premios a nivel de un certamen importante que hay para la micro región Centroamérica digamos que es en Quetzaltenango de varios de los autores que he mencionado por acá incluso Carlos Vélez uno de los gran maestres de ese certamen que hemos ganado en ese en ese premio que han ganado ese premio pero ¿qué sucede en 2010? Casa de las Américas es una casa cultural internacional en Anacuba que nace después de la revolución en Cuba y que tenía para aquel momento 53 ediciones del premio Casa en todos los géneros literarios y en todos los géneros literarios paradójicamente curiosamente hemos ganado una persona por género entonces Roque Dalton ganó el premio Casa en poesía Mario Argueta ganó el premio Casa en cuento Lungo ganó el cuento Casa en ensayo y lo que no habíamos ganado en Casa de las Américas era el premio en dramaturga entonces en 2010 el premio Casa de las Américas le otorgan al texto de mi autoría al otro lado del mar y entonces ese punto se vuelve volvemos a esa idea de un antes y un después de muchas cosas este elemento también el premio Casa yo lo recuerdo como una fiesta un día en donde el gremio teatral celebró eso como si era de todos porque era de todos era como es como un reconocimiento cultural de gran envergadura parecido a los acontecimientos deportivos de gran envergadura sabemos mucho pero los culturales no entonces ese día fue un día de fiesta fue un día de regocijo quizás no de fiesta pero sí de regocijo que lo celebramos con alegría como algo que no nos podíamos creer no sólo la autora porque en todo caso eso se quedaría en la persona sino como teatro del salvador entonces lo asumimos como tal en ese momento y es eso el reconocimiento de esa magnitud para un texto que posterior a eso ha sido montado en diferentes países ha sido traducido al italiano ha sido montado en diferentes países entonces me ha permitido y eso es importante para mí viajar a hablar justamente de este recorrido que estamos haciendo por el teatro del salvador a hablar en países de escenarios culturales ni la menor idea de quién es el salvador en el teatro de países que te preguntan o que te dicen que no saben nada de la dramaturgia del salvador entonces ese elemento que ponemos ahí que parecería nada más el hecho histórico personal de currículum de una persona en realidad tendríamos que ponerlo como esos momentos importantes que inciden en la dramaturgia de una región de un país luego bueno ya hablábamos de la creación colectiva la dramaturgia de la escena con la noción del dramaturgista los proyectos formativos en este momento hay a nivel formal digamos en el cenar tenemos el diplomado en teatro tenemos en la matía delgado el técnico en arte dramático sin embargo lo que ven de dramaturgia es sumamente limitado en el cenar no hay una cátedra de dramaturgia y en el técnico que en sus tres años de estudio en el pensum únicamente en un ciclo de la cátedra de dramaturgia como tal donde ha incluido el análisis de texto y todo entonces digo en términos de dramaturgia seguimos carentes de espacios de formación salen los talleres que eventualmente se coordinan que viene alguien de fuera nos da algún taller o en algunos casos que damos talleres los que estamos de dramaturgia en ese campo de los proyectos formativos seguimos teniendo esas deudas y justamente por esas deudas es que en el año 2018 personalmente y junto con los del quinto piso me embarco en un proyecto que yo lo venía pensando de por lo menos cinco años atrás y pero bueno creemos que las cosas suceden cuando tienen que suceder y decimos bueno abramos un espacio de formación en escritura dramática y a lo mejor algunos de los que están presentes habrán oído Didascalia y eso que es un programa de formación en escritura dramática para jóvenes o no jóvenes que quieran incursionar en el tema de escribir para teatro necesitamos formarnos porque no sabemos muchas veces cómo escribir teatro porque nunca en la escuela nos pusieron a escribir una escena fueron a escribir un poema una composición una descripción un cuento un ensayo pero nunca nos pusieron a escribir una escena crecimos pensando que todo el teatro ya estaba escrito y que solo era cuestión de aprendérselo de memoria entonces bajo esa perspectiva hay que abrir esos espacios ahí en esos proyectos formativos no 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 reconocidos oficialmente fuera de la oficialidad aparece por ejemplo Didascalia como digo como un espacio por un lado de talleres libres pero por otro lado de cursos de año y medio que estamos a punto de graduar a generación a finales de este mes cosas por las que estamos sumamente contentos ocho personas que salen nueve personas que salen de esta después de año y medio que es como cosas que decís bueno creo que esto es parte de las deudas que tenemos para con el teatro en El Salvador de manera los proyectos editoriales que es lo que mencionaba hace rato ¿dónde están los proyectos editoriales nacionales? porque cuando nosotros revisamos por ejemplo el catálogo de la DPI de teatro vamos a encontrar creo que a lo sumo diez textos teatrales publicados a lo largo de todos estos años de los que hemos hablado y vamos a encontrar luz negra vamos a encontrar si no me equivoco este sueño de una noche de verano creería que es en la traducción que hizo Roberto Salomón no estoy segura Sueño de una noche de verano aparece texto había creo que ya no está en existencia un libro que contenía tres obras una de Miguel Ángel Chinchilla uno de Edgar Gustave el otro de Silva el apellido Silva que reunía tres textos teatrales La bicicleta al pie de la muralla creo que andaba por ahí pero eso y decís ajá ¿y dónde está? entonces un proyecto editorial nacional de nación es indispensable también no me van a montar me van a publicar eso es importante para la dramaturgia de un país eso por una parte entonces ¿qué hay? proyectos editoriales independientes de repente me han dicho Puchi pero usted sí que es bien publicada sí somos bien publicados porque junto con Índole Editores que es una editorial independiente de repente hicimos una muy buena alianza ella abrió su plataforma editorial a la dramaturgia también y empezamos a decir bueno en la medida que una editorial me interesaría empezás a darte cuenta de las formas que hay para mover el texto teatral y entonces ahí surgen en estos proyectos editoriales aparece Carlos que publica que publica con Clásico Roxil aparece Roberto Salomón que publica con Índole Editores aparece Nacer Ritos y los del Quinto Piso también con Índole Editores pero que son proyectos de iniciativas independientes que son totalmente heridas y necesarias valiosas además pero que no eximen de las responsabilidades de las entidades culturales para hacer su parte también y justo y con esto cierro que parece anuncio pero no lo es sino que son noticias dentro del tema de la dramaturgia justamente por eso como grupo los del Quinto Piso nos convertimos con Índole Editores en coeditores de un proyecto de la dramaturgia centroamericana y entonces es bueno y qué pasa la dramaturgia salvadoreña no haya puertas en El Salvador la guatemalteca no ha guatemala y así sucesivamente por todos los países salvo Costa Rica que Costa Rica tiene una editorial que se llama Tinta en Serie alrededor de no sé 50 títulos por ahí más o menos publicando autores costarric autores y autoras costarricenses entonces ¿de qué no crear una colección de cuadernos de dramaturgia centroamericana? y eso justamente es lo que nosotros tenemos acá van acá tenemos los dos números y eso nos alegra un montón y es cuando uno dice es que también es que también esto es parte de nosotros es parte de nuestro credo ¿no? y decís ¿cuál es la idea de esta colección? la idea es publicar un texto la idea nació en principio textos de mi autoría y entonces decimos y si incluimos junto con textos míos textos de otros y por ejemplo en el cuaderno número de octubre cumplió un año de haber sido lanzado tenemos a Estuardo Galdámez de Guatemala y a Manuel Paz de Panamá tres textos canos en este segundo número que se trató de una edición especial que era justamente poner dejar como registro las traducciones que hay del otro lado del mar y entonces queda en esta edición especial como conmemoración de esos diez años del premio casa al otro lado del mar en su idioma original en español y así al lado su traducción al inglés y su traducción al italiano y ya estamos en el proceso del tercer número que sale el año entrante donde además de texto salvadoreño y de costarricense nicaragüense y hondureño entonces digo esos proyectos independientes sumamente valiosos no merman no restan los esfuerzos y la responsabilidad cultural que los países deben tener diferentes expresiones artísticas y en este caso con la dramaturgia cierro con estas reflexiones como digo hay varios elementos que quedan ahí para la reflexión para el comentario para nuevos conversatorios tertulias etcétera personalmente yo vivo comprometida con la dramaturgia comprometida con el teatro y me alegra cada pequeña cosa que sucede incluso cosas como espacio que estamos ahora pudiendo construir juntos pese a que la presencialidad no está siendo posible y que no va a ser sustituida por la virtualidad pero que es una forma para seguirnos construyendo me parece que estamos viviendo un periodo de renovación de escribir nuestras obras nuestras historias muchas gracias muchas gracias por la presentación y por todos los comentarios también por esos mensajes que creo que son también muy importantes y si les parece vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas que como les comentábamos ahí en ese apartado que no es el chat sino en el otro lugar que ponen preguntas y respuestas ahí pueden hacer llegar sus inquietudes comentarios o preguntas que tengan para Jorge Lina M.T. Playtest pregunta de qué trata la obra Cuijuinicuilapa ok sí contaba un poco que es la batalla que se da en una pequeña ciudad que se llama Milingo que está aquí en San Salvador en las cercanías de Ciudad Delgado es un cantón y habla de la batalla que se dio ahí entre El Salvador y Guatemala en donde está reflejado como ese momento justo son batallas previas a la independencia entonces ese es como el gran tema y la trama y lo que decía lo que refleja más allá de una trama de ficción es el supuesto de cómo esa batalla se llevó a cabo así que de eso para acá Liana Liana Turcio pregunta ¿a qué crees que se debe que los grupos teatrales no monten obras salvadoreñas y si las montan es para representarlas solamente a un público estudiantil? Sí yo creo que es parte como de para mí todo es una herencia cultural ¿verdad? es una herencia una tradición teatral que se conforma de una manera y no de otra entonces de repente es eso ¿no? el poco conocimiento que tenemos de nuestra dramaturgia hace que tengamos como cierta desidia a conocerla por una parte por otra parte si la vemos desde hoy no vamos a encontrar quizás una obra de teatro que uno diga ah sí estos son los temas que ahora entonces creo que es como reencontrarnos con la dramaturgia hoy a partir de las necesidades y de las poéticas de hoy para mí el punto sería como de cambiar esa visión en este o sea a partir de estos momentos por eso digo yo creería que estamos como en ese camino de entender que tenemos cosas que decir desde la escena tenemos también que ver que hemos sido somos una sociedad que nos han construido con la mirada hacia afuera todo lo que viene de fuera es mejor siempre nos han construido como bueno somos lo que hacemos es menor que nos miren con condescendenza y el sentido aspiracional es México es qué sé yo el sur Europa entonces nos hemos visto como que si acá bueno sí hay cosas hay cositas decimos y lo hacemos en chiquito ¿no? entonces sí creo yo que tiene que ver con esa mirada instalada en nosotras mismas de que todo lo que está afuera es mejor y no ayuda al reencuentro con nuestra propia dramaturgia en este caso muchas gracias jorgelina Claudia René Meyer menciona buenas tardes si la dramaturgia cobra su sentido a través de su puesta en escena ¿cómo funciona entonces o por dónde van los criterios de los premios literarios? los jurados requieren textos una obra literaria para leer ¿qué se valora o pondera hoy en día en el mundo de los premios? sí lo que sucede es lo que decía al inicio que el texto teatral tiene esa doble naturaleza el texto teatral es la puesta en escena como fin ulterior pero en principio es una pieza de creación literaria entonces en los premios literarios lo que justamente evalúan por decirlo así lo que evalúan en el premio es la calidad literaria es la construcción literaria es en todo caso lo que necesita un texto teatral para que sea dramático el conflicto los personajes la escena la tensión dramática etcétera todos esos elementos son los que se evalúan en un premio literario hay por el contrario premios teatrales que es que un jurado en otros países claro que un jurado va mira las puestas en escena y le da el premio por decir algo a la mejor dirección o al estilo de los óscares ¿no? a la mejor puesta en escena ahí probablemente se esté pasando por alto el texto aunque seguro está en la lista de criterios pero cuando es un texto en un certamen en un concurso literario lo que se está ponderando es el hecho literario es el género literario del drama y no la puesta en escena o esta finalidad de ser llevado al escenario muchas gracias Jorgelina Juan Eliazar Rivera Portillo dice gracias Jorgelina por este recorrido por la dramaturgia salvadoreña dos preguntas ¿cuál fue el aporte del mundo barbero a la dramaturgia salvadoreña y si conoce la trayectoria de Ismael García Corleto fundador del gato grupo grupo teatral de residentes? Sí El mundo barbero básicamente director él no escribe dramaturgia estamos acá con seguridad lo van a ver ya sea con Carlos Vélez o lo van a ver con Roberto Salomón según como ellos se dividan los temas pero el aporte del mundo barbero es más a la escena el mundo barbero trae las vanguardias a El Salvador con el mundo barbero El Salvador se entera que hay otras formas de hacer teatro que están sucediendo más allá de nuestras fronteras pero no hay una incidencia directa en la dramaturgia porque él no se dedica a la escritura teatral y lo de el grupo gato de Santa Ana claro sí conocemos que ellos estaban de un tiempo acá me he perdido del contacto pero sí sabemos que es un grupo de los que yo mencionaba hace rato de qué pasa fuera de San Salvador en donde la creación colectiva ha estado de la mano de muchos colectivos que han existido fuera y en Santa Ana pues un grupo referente por bastante tiempo fue el grupo gato de Santa Ana así que conocemos de su trayectoria Muchas gracias Rogelina Francis Jiménez pregunta según su percepción cuál puede ser la estrategia para que estas artes puedan ser igualmente catalogadas del trabajo del teatro fuera de la capital Bueno tenemos que pasar por una una reestructuración de políticas culturales en principio porque si los espacios culturales ni siquiera están habilitados si los proyectos no llegan allá incluso cuántas veces se ha pensado en cómo circulen los grupos de San Salvador fuera de San Salvador o viceversa el problema es que son costos entonces nosotros como gente de teatro podemos hacer el trabajo de la función pero no podemos asumir los costos por ejemplo de traslado de salas etcétera entonces ¿dónde están las políticas culturales públicas o los proyectos institucionales de otras entidades de cultura que digan bueno hacemos en ese intercambio de departamento a departamento que se yo que hagan viable ese intercambio porque el problema es que muchas veces dejamos todos los costos en el artista y el artista su costo principal es producir producir el arte la gestión es otro rubro que necesita sus propias políticas y sus propios presupuestos así que creo que por ahí sin embargo ahora con esto virtual también hay otros por ejemplo la gente del TAT de teatro arte total en Sun Sonate los jueves había estado haciendo actividades por virtual de un encuentro un conversatorio con gente de acá de San Salvador o incluso de fuera del país pero ¿qué pasaba? que llegan a tener dos, tres personas como público entonces es donde decís ajá la virtualidad nos va a cambiar la vida porque ahora podemos ir a todo lo que querramos pero todo lo que querramos no es el teatro necesariamente ¿dónde estamos? ¿dónde está el público que en la cuarentena estaba? claro ahora ya la vida empezó a retomarse y los tiempos son otros pero las propuestas siguen ahí por ahí también puede haber otra forma de intercambio entre San Salvador y los demás esfuerzos teatrales de la capital precisamente pensando que estabas mencionando algunas de esas iniciativas que se han hecho de manera virtual y Ana Rodríguez preguntaba si se estaban presentando sus obras las tuyas jordelinas de manera virtual en estos días y si de ser así si nos puedes decir cómo se pueden acceder a ellas y nosotros una cosa una característica que tenemos como grupos en El Salvador es que no hemos sido muy del registro y eso justamente dejamos el registro el paso histórico de nuestro nuestra huella en eso pues tenemos por ahí videos de dos de nuestras obras pero de repente decís bueno cuál es la calidad del video porque en este momento de la virtualidad entran otros parámetros cuál es la calidad del video que tengo como para ser pasado a un público aunque sea por días virtuales entonces en este momento más que todo lo que hemos estado haciendo como grupo son lecturas interpretivas básicamente de dos textos uno que se llama Después que nace justamente en contexto de pandemia hablando del sentir que nos estaba atravesando en ese momento del encierro y el otro es Respuestas para un menú que es un texto que hace 10 años teníamos en escena y que lo hemos reactivado en términos de lectura interpretativa básicamente eso es lo que hemos estado haciendo a nivel de mis obras en manera virtual Gracias Juliana yo quiero aprovechar también para hacerte una pregunta estabas mencionando sobre esa importancia de tener un registro de que se escriba la dramaturgia salvadoreña a mí me parece básico el que eso pueda hacerse pero mi duda es has visto que una vez que se ha escrito esa nueva dramaturgia centroamericana en el caso de la colección que se está haciendo pero salvadoreña por el caso específico de este curso y de esta sesión se han hecho montajes fuera del Salvador se está dando a conocer esa dramaturgia o simplemente se lee pues la idea en el caso de nuestra colección por ejemplo la idea justamente esa que dé el paso a la escena que la obra se difunda creo que con que se lea ya hay una ganancia que se lea ya hay una ganancia porque de repente te decís ah dramaturgia del Salvador y quién es pues ni siquiera sabes mucho menos has leído sus obras entonces con el paso al libro por lo menos tenemos un primer paso ganado que puede ser la lectura y por otro lado tenemos el hecho de que se monte en el Salvador en realidad hasta este momento creo que he sido más montada afuera que dentro ¿verdad? como parte justamente de lo que Iliana decía ¿y por qué no montamos las obras nuestras? el fenómeno que por ahorita está pasando también es que los grupos están montando sus propias obras entonces eso no eso quita digamos la posibilidad de montar la obra de otro lo cual está muy bien porque estamos montando nuestros propios textos los diferentes colectivos pero por ejemplo al existir el libro da la posibilidad lo que decíamos que los grupos de las universidades en los colegios en la escuela también se monte el texto entonces en todo caso sería como complementar la acción a través de dar a conocer el texto para que pueda podamos aspirar a que sea llevado a la escena muchas gracias y algunas preguntas que están surgiendo por parte de los participantes Laura Sofía Sánchez pregunta si existe algún esfuerzo público o privado que pueda generar espacios para la creación de dramaturgia digo porque podríamos soñar en una generación de escritores sí una bueno uno lo que comentaba ¿no? que en este momento por ejemplo didascalia es eso didascalia es el esfuerzo por generar producción de dramaturgia cuando digo que vamos a tener una primera generación de gente que sale después de un año y medio toda esta gente sale con texto si se van a quedar escribiendo ya es otra historia ¿verdad? entonces digo cómo las iniciativas pueden ser como dice Sophie cómo pueden ser las que motiven a la producción literaria a la producción dramática cómo los proyectos de los que mencionaba si hay un festival por ejemplo que promueva la dramaturgia nacional esos proyectos van a hacer que se produzca creo que no mencioné por ejemplo que el premio del Poma el premio del Poma a dramaturgia joven ahí hay otro incentivo para la dramaturgia nacional los juegos florales de la rama de teatro ahí hay otro incentivo para escribir teatro es decir toda iniciativa que contribuya a hacer escribir teatro creo que es positiva luego ya viene la gran pregunta es ¿y cuánta gente de estas personas se quedan escribiendo? ¿qué los motiva a continuar escribiendo? más allá de un premio más allá de un proyecto más allá de una publicación que serían como las siguientes preguntas que habría que hacerse gracias porcelina también solo para para contar también los proyectos de Iberescena que creo que también han apoyado los montajes de un par de proyectos recientemente también de gente joven sí es cierto y yo no sé porque yo tenía como esas ideas justamente apuntadas por ahí ¿verdad? Iberescena como esos espacios que han permitido la creación de dramaturgia propia y el cruce de dramaturgia con otras regiones ¿verdad? porque en la medida que El Salvador desde el 2012 creo entra a Iberescena y somos un país que puede tener esas ayudas justamente lo que te pide es que el texto sea propio claro tiene que estar coproducido como otro lugar ganas de otra perspectiva porque te obliga en el buen sentido de la palabra a cruzar dramaturgia con otro país con otra región entonces ahí tenemos esos espacios el teatro perdón el premio del teatro Poma Iberescena los Juegos Florales incluso el premio Ovación cuando nace no decía como requisito que se tuviera que hacer una propuesta de dramaturgia propia pero es interesante que casi el 100% de las obras que han ganado de los proyectos que han ganado han pasado por la dramaturgia propia entonces está siendo productor también de dramaturgia nacional el premio Ovación les digo todo eso suma ahora bien lo que decía cuál es nuestra necesidad de escribir teatro porque la necesidad te va a mover más allá ya lo dije o de un premio o de un proyecto o de una plataforma o de una publicación te va a hacer permanecer escribiendo las últimas preguntas porque estamos ya a falta de cinco minutos Eduardo Gutiérrez dice hola Jorge Lina le saluda Edgardo ¿cómo valora la situación del teatro salvadoreño en el contexto político económico y social actual y cómo valora el regreso del teatro después de la pandemia? Creo que esas son las preguntas que nos haciendo del después y creo que el teatro en ese contexto político que menciona Edgardo tiene que ver también con este nuevo contexto político que está atravesado por la pandemia no sabemos todavía cuál es el regreso creo que hay dos posiciones que pueden ser delicadas unos que dicen que bueno que la virtualidad va a venir a reemplazar a la presencialidad otros que dicen que son dos lenguajes totalmente diferentes que tenemos que buscarnos en esas dos perspectivas y lo que yo diría también es ajá y debemos tener como mucha atención Centroamérica para el caso El Salvador porque la gente las grandes potencias teatrales culturales están hablando además de plataformas tipo Netflix para producir teatro entonces en ese sentido otra vez el teatro centroamericano queda fuera porque no vamos a estar al alcance de esas tecnologías para para estar en esa vanguardia pero ahorita ya se está viendo cuando te metes en los festivales y eso que te están preguntando tu trabajo está a tres cámaras a cuatro cámaras ¿cómo estás produciendo tu espectáculo? y vos decís bueno no es cámara fija ¿sí? entonces es tonto hay un cambio realmente viene un cambio que de trasfondo hay una posición política entonces creo que hay que estar como atentos no dejarse llevar como por lo que va a pasar ¿verdad? como un boom porque sí creo que es un boom lo que viene y tener como una mentalidad no de decir no queremos eso pero sí de decir qué es lo que realmente podemos hacer además para mí es más importante que nos estemos cuestionando de qué queremos hablar ahora después de la pandemia que a través de qué medio lo vamos a transmitir gracias yo creo que ya nos hemos quedado sin tiempo agradecer a todos los participantes que han estado en esta primera sesión les recordamos que continuaremos el próximo martes con Carlos Vélez también tendremos a Roberto Salomón y luego ya iremos a la parte de danza aprovecho ya que había tantas inquietudes sobre temas de teatro y de dramaturgia de actividades que se están haciendo para comentarles que justo este domingo pasado se clausuró la tercera edición del festival de teatro hispano salvadoreño son ya tres años que se viene realizando este encuentro también entre dramaturgos y personal de teatro entre España y El Salvador de hecho pudimos tener a Sanchi Sinisterra para recordar un poco de esas evidencias que comentaba Jorgelina y de la formación que hubo en aquella época creo que fue un encuentro muy emotivo hemos podido tener teatro presencial en el teatro nacional una edición bastante reducida pero tenemos también durante todo este mes de noviembre un segundo capítulo el capítulo 2 que es un capítulo virtual del festival de teatro en el que también vamos a poder presenciar varias obras de teatro español va a haber encuentros precisamente sobre dramaturgia porque estamos también participando en un proyecto que se llama Triángulo Teatro que une dramaturgia europea con producciones y puestas en escena en el Triángulo Norte que por desgracia debido a la pandemia van a tener que posponerse esas puestas en escena pero se están haciendo muchos encuentros conversatorios y talleres de los que también Jorgelina forma parte así que les animo a que puedan revisar toda esa agenda de actividades la próxima es este jueves que es la obra y tú que sabes de Miguel de Cervantes se va a poder ver a través de Zoom y pueden inscribirse a través de nuestra web ahí van a encontrar el formulario y van a encontrar toda esa cartelera de actividades que vamos a tener a lo largo de todo el mes así que les animamos a seguir viendo teatro leyéndolo también con todas estas publicaciones que nos comentaba Jorgelina y sin más gracias nuevamente y nos vemos el próximo martes también te invitamos Jorgelina que si puedes tenernos una ahí tienes talleres tú también pero quedarán grabados así que compartiremos muchas gracias gracias por el espacio